Bueno, estamos con Alejandro Medina, bueno Ale, qué victoria importante, más que nada también para cortar esa malaria de cuatro derrotas de manera consecutiva. Sí, la verdad que contentos, contentos, necesitados de algo así, para la cabeza, para el trabajo, para Cafu, que nos hace sentir, nos da ese sentido de pertenencia que tiene este club y bueno, podemos devolverle nosotros un poco a la gente, dentro de esta locura, un poco de calma y de que tenga un fin de semana tranquilo. Siendo uno de los referentes de este plantel, ¿cómo se trabaja con la situación que hoy atraviesa Arsenal, que también dependen de ustedes mismos y de que otros rivales no sumen los puntos para mantener la categoría? Es difícil, la verdad que es algo para lo que uno no está preparado, pero bueno, hay que sacar ese plus, hay que pensar de que no podemos todavía decretar nada y que tenemos que seguir luchando. Hoy conseguimos un triunfo importantísimo entre un rival duro y creo que lo hicimos bastante bien, nos han lastimado y nosotros concretamos cuando teníamos que hacerlo, así que le vamos a dar lucha. Terminoso, de alguna manera, me quedo con lo que decías vos, las formas, porque este equipo a lo largo de varios partidos mostró las formas, hoy se consiguió el resultado que es lo más importante, pero es un equipo que tiene su identidad de juego, ¿no? Sí, 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 pero bueno, viste, nosotros necesitamos resultados y lamentablemente no los hemos conseguido, hemos cometido errores, pero bueno, estamos en ese camino, hay que aguantarse lo que venga y saber de que, bueno, quedan seis finales y hay que llevarlas adelante como lo hicimos hoy. Muchísimas gracias. Y lo último, yo de mi parte.